A Pinturita se le acabó el recreo. Este lunes la policía capturó a Arturo Cárdenas en Huancayo. Se trata de uno de los miembros clave en el caso Los Dinámicos del Centro, que investiga una supuesta organización criminal que operaba en el gobierno regional de Junín. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. El ex prófugo es dirigente de Perú Libre y tenía una orden de prisión preventiva de 36 meses desde octubre del año pasado. Incluso había una recompensa de 80 mil soles por información que llevara a su captura. Además de la investigación por organización criminal, Pinturita también deberá responder por cohecho pasivo propio en agravio del estado. ¿Y los sobrinos de Castillo, para cuándo? El Ejecutivo decidió exonerar el impuesto selectivo al consumo a los combustibles. Preparate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. Por eso, Petro Perú oficializó la reducción de los precios que entran en vigencia este lunes 4 de abril en medio del paro de transportistas. Por ejemplo, los precios de referencia en la petrolera nacional se redujeron de la siguiente manera. La gasolina de 84 se redujo en un 21.3%. La gasolina de 90 cayó un 17.9%. Aunque una acción un poco tardía, esto soluciona en parte los reclamos de los transportistas. El hecho de que haya bajado el combustible es muy importante, porque eso es momentáneo. Entendemos nosotros que no podemos destrozar un país regalando, necesitamos de los impuestos. Pero ahora por una cuestión atípica, es una guerra no convencional. Se ha bajado, eso es muy bueno porque evita la inflación, va de alguna manera a mantener. Anoche hemos levantado el transporte de carga, ha levantado su medida de protesta a nivel nacional. Bueno, los transportistas estamos contentos por estos acuerdos, pero esperamos que se cumplan porque hay que hacerle seguimiento. Los ministros de Agricultura, Economía y Producción no convencieron ni un poquito a los congresistas. No basta, presidenta, como dijo el señor Torres, que dejen de comer pollo para comer pescado. Lástima que las cuatro personas por las que hemos honrado con un minuto de silencio no se llamen ni Inti ni Braya. Afortunadamente, el presidente de la República no tiene apellido Merino. Necesitamos un presidente que dé la cara y que sepa resolver los problemas que en este momento tenemos. Quienes solicitaron su presencia para que informen sobre las medidas que tomaron respecto a la crisis que enfrenta el país a causa de los paros en el sector transporte y agricultura. Tal fue la negativa de los otorongos, que congresistas como Sigrid Bazán y Norma Yarrao coincidieron en que los ministros son una vergüenza porque ni siquiera se dignaron en acudir presencialmente al pleno. Acaba mencionaba la colega, la verdad es que a mí me da pena o lástima la exposición que están dando los ministros. Lo digo con toda sinceridad, apostando también porque hay reformas y cambios necesarios, pero lamentablemente están a dos cuadras cuando podrían estar aquí. Yo pensé que iban a estar en Ica, que iban a estar en el sur, pero que no estén acá y que nos estén diciendo que vamos a construir nuestro propio fertilizante y que tienen los mejores deseos para la crisis no es suficiente. Por su parte, el presidente continúa realizando actividades lejos de las zonas de conflicto y ha pedido que por favor le den la oportunidad de gobernar el país por cinco años a un maestro. El gobierno va con mal paso. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.